El poder verde de los Mirlos también han encontrado la forma de adecuarse a las nuevas circunstancias, teniendo a la mayoría de sus integrantes fuera de Lima, el fundador y líder don Jorge Rodríguez, junto a su hijo Jorge Luis y su yerno Iván Díaz, han adaptado el último piso de su casa en San Martín de Porres para poder realizar presentaciones virtuales en sus redes sociales. Gracias a Dios, la salud, estamos bien todos aquí en la casa, nos estamos cuidando. Acá mis hijos me cuidan porque yo soy la persona mayor. Mis músicos también, los integrantes de los Mirlos están cumpliendo con su parentera, siguen cuidándose ellos en su casita. Mientras tanto, estamos haciendo audiciones online, aquí hemos hecho ya durante toda esta pandemia como siete oportunidades. ¡Los Mirlos! Los Mirlos tampoco son ajenos a las consecuencias provocadas por la pandemia del coronavirus. Esta agrupación de cumbia tropical es prácticamente una institución musical del oriente peruano y de la ciudad de Moyo Bamba, lugar donde hace 46 años se inició la historia de estos rock stars de la cumbia psicodélica. Bueno, aparecimos en una época donde todo se interpretaba la cumbia con guitarra, porque en una primera etapa era puro cumbias con guitarra, así como apareció el maestro Enrique Gallegado Montes, con sus destellos, la cumbia peruana, ritmo de cumbia costeña, y luego aparecemos nosotros, el 73, trayendo otra alternativa, ¿no? Otro swing, otro sabor, y impactó, gustó mucho el estilo de los Mirlos. Tal es así que comenzamos a inundar todo América. Poco antes que el COVID-19 llegara al país, los Mirlos tenían confirmado para fines de marzo su gira por todo Europa. Además, el fundador, don Jorge Rodríguez, junto a una productora de cine, estaban en plena realización de la película que lleva el título de uno de los temas más emblemáticos de esta orquesta de la selva peruana, La danza de los Mirlos, canción de cumbia psicodélica que cada vez que la tocaban en vivo, ponían en trance e hipnotizaban a sus seguidores que eufóricos abarrotaban sus conciertos al swing de la fiesta brava. Fiesta brava, cojera, ¡vamos! ¡Qué bonito, ñañito, ñañita! A cinco meses y medio desde que se inició el estado de emergencia Estos masivos conciertos se han reducido a su mínima expresión Pero sin perder la fuerza y alegría que caracteriza ahora a este trío de cumbia amazónica Que presenta bajo esta nueva normalidad su nuevo tema musical La Bici, Bici, Bicicleta Canción acorde a la coyuntura y que luce en la voz a la debutante hija menor del líder de los Mirlos Canción acorde a la bicicleta